¡Suscríbete al canal! Que sea siempre como tabú, que es la sexualidad de los adultos, incluso de los abuelos. Dícese que las familias cuando advierten la sexualidad de los mayores se espantan, que los mayores ocultan, que el Viagra le cambió la vida a muchísimos hombres. Sí, es verdad, es verdad. Vamos al grano. ¿Cómo es la sexualidad en la vejez en esta cuarta edad? A mí no me gusta mucho decirle vejez. Prefiero decirle cuarta edad. Está bien. O tercera edad. O quinta. O quinta o sexta, lo que quiera, doctor. A mí me estaba pensando qué decir. Soy muchacho muy tímido. El tema es el siguiente. Hace apenas 100 años, que para los fines históricos es nada, es casi un suspiro. En el año 1900, una mujer y un hombre de alrededor de 50 años ya era viejo. Es verdad. Sí, claro. No viejo. Muy viejo. En la Argentina la expectativa de vida era en 1945 años. Así es. Muy viejo. Muy viejo. Bueno, pero hoy sos re joven. 100 años. O más, poco más de 100 años. Más de 100 años después. Hoy, realmente, por lo menos, lo que sucede en mi consultorio es lo más común. Gente de 70, 80. Exactamente ayer vi a alguien de 82. No es el más adulto que he visto. Pero es muy frecuente, muy común, gente que desea, quiere vivir, disfrutar y ser feliz con la sexualidad. Es verdad lo que decía Carlos, que la llegada del Viagra cambió un poco el panorama. Sí, sí. No hay ninguna duda. Yo hace 28 años que estoy en el hospital de clínicas y he visto esa transición. Ha sido notable. ¿Qué consultan los hombres en general en un consultorio de sexología dentro de lo que se pueda contar? Lo más importante a explicar es que cuando hay un consultorio de sexología en cualquier parte del mundo, los que más consultan son los varones. Mirá, ¿las mujeres son como más tímidas? No, las mujeres... ¿No tienen problemas de ningún tipo? El problema que tienen es que no tienen pene. Bueno, obvio. Y el hombre el problema que tienen es que tienen... No, 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 no esta novio, vos decís que son tímidas. No, pero digo, las mujeres también pueden tener problemas sexuales. Bueno, por supuesto. Y a su vez también generar cierto tipo de mal vínculo con el hombre en el momento de la sexualidad. Prácticamente 100%. Claro. Eso no es el tema. El tema está en que el hombre, por esa particularidad anatómica, tiene urgencias. Claro. Quiere solucionarlo. Y tiene temas mecánicos, digamos. Claro, que con la edad, obviamente... Que con la edad se acentúa. Pero también eso forma parte de un mito, a dos puntas. Es decir, la gente hoy sabe que alguien que tiene 70, 80 años puede tener... No le asombra. Pero sí se asombra cuando de pronto en la sala de espera del hospital o en el consultorio particular dice, he visto gente joven. La gente cree, cree que los jóvenes no tienen por qué tener problemas. Cuando digo jóvenes digo 18 años, 20 años, 22. Es un error. Un error bastante importante. Los problemas sexuales de toda índole y condición recorren todo el espectro con algunas particularidades. Pero un muchacho y una chica de 18 o 20 años tiene problemas. Y obviamente una mujer posmenopáusica de 60 años tiene también problemas más que evidentes. Los problemas que tienen hombres y mujeres a esas edades son orgásmicos. ¿Qué tipo de problemas hay a la hora de la sexualidad? Bueno, en primer lugar ha tomado un volumen bastante importante. la falta de deseo sexual. En toda edad. Los profesionales no estuvieron preparados para... Sí estuvieron preparados para resolver problemas objetivamente visibles con un examen clínico. Por ejemplo, un exceso o un defecto de alguna hormona. Hablemos exactamente de qué defectos... O sea, ¿qué defectos son los que usted está nombrando, doctor? Acabo de mencionar. Pero digo, o sea, a veces uno piensa que pueden ser temas que son solamente físicos, pero también se mezclan mucho con los temas psicológicos, ¿no? No. 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 Desmentimos eso. No tiene que ver con cómo está uno emocionalmente. No. Todos los problemas, 100%, son psicológicos. Ah, ok. Y algunos problemas coexisten con problemas de orden, llamémosle así, orgánico. Y a la inversa. Cuanto más orgánicos sean, más psicológicos son. Claro. Obviamente, porque hay dos frentes de importancia a resolver. Este también es un tema muy importante y, ¿por qué no, controversial? Si alguien tiene un déficit de una hormona, el profesional está autorizado a reemplazarlo desde el punto de vista medicamentoso. Clínico. Pero eso no obsta de que también sea ayudado, acompañado de un entorno de orden psicológico que no siempre se realiza. El sexo es bueno a cualquier edad y en cualquier generación. Ninguna duda. El sexo es vida y el sexo sana. Así es. Tanto es así que yo creo que, así como hay fútbol para todos, tiene que haber orgasmo para todos. Vamos, los dos. Un buen plan del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo, cómo? Orgasmo para todos y todas, si fuera un plan del gobierno nacional. Pero cuando uno dice orgasmo y dice relación sexual, nunca es de uno solo. Hay, generalmente, generalmente es en pareja y a veces una multitud. A veces una multitud. Me quedé con miles de preguntas, doctor, ¿qué quiere que le diga? No te quedes nunca con la gana. ¿No? Bueno. Es muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete!